¡Vamos! A ver quién le gusta y yo, ¿eh? Bueno, todo el mundo. ¡Epa! ¡Vamos! Un termita que dice así. Quiero ver a toda la gente. ¡Muñeca! ¡Ok! ¡Eredy, nunca te olvida! ¡Epa! ¡Esto es salsa! ¡Gan a buscar! ¡Uh! ¡Esta es salsa! ¿Por qué es que te resientes Si apenas he llegado Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado He vuelto ¡Qué bonito! Lleno de cariño Y con ansia de amarte Y quererte más ¡Ah! ¡Cierra! ¡Cantan! ¡Manos en el aire! ¡Uva! 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 impulsi! He vuelto lleno de cariño Y con ansias de amarte y quererte más Ay, nunca yo le exijo a todos Tú sabes que en mi corazón Te debí y te canta con más sabor Ay, que yo trabeño te estoy inspirando Ay, que mi corazón te está llorando Ay, querida mi niña tan linda Ay, que viva el joven, que viva Colombia Trombón, 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 trombón Diablo ¡Cérptalo! ¡Cérptalo, veale, veale! ¡Cérptalo, veale! ¡Cérptalo, veale! ¡Cérptalo, veale! ¡Cérptalo, veale! Llora, corazón, llora, corazón Te estoy llorando ¡Cérptalo, veale! Oye, mami, avíseles con mi amor ¡Cérptalo, veale! ¡Aé! 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 ¡Al, oye! ¡Aé! A mí esta es la tira Una bulla, una bulla Una bulla, mi gente